¡Hola, hola Dulce Family! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Bienvenidos una vez más aquí a su canal Dulce Oxígeno. No saben cuánto los he extrañado, pero aquí estamos presentes. Gracias por todo el cariño. Hoy compartiré con ustedes diferentes decoraciones con plantas. Son elementos maravillosos a la hora de decorar nuestro hogar, ya que llena de vida cada rincón, alegría y da al ambiente un toque de frescura. A su vez tienen una cualidad importante y beneficioso para la salud ya que mejoran la calidad del aire. Su esencia ayuda a levantar el ánimo y crear un ambiente agradable y relajante. Llena de color, naturaleza y vida cada rincón o espacio de tu hogar. Poco a poco se han ido adaptando con la combinación de los muebles y elementos decorativos. Ten la precaución de elegir las correctas y que sean de un adecuado y fácil cuidado. El recipiente o contenedor también es fundamental, debe ser especial para ellas, ya sea de barro plástico o de plástico. Limpia sus hojas y deja que luzcan en todo su esplendor. Quédate hasta el final y espero que te estén gustando estas magníficas ideas. Te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierden ninguno de mis videos. Gracias por todo el apoyo y comparte con tus amistades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!